Dentro de los actos enmarcados en la conmemoración del 125 aniversario del año de los tiros, el Museo Vázquez Díaz ofrece una exposición que versa sobre esta triste página de nuestra historia. Documentos históricos, fotografía de la época y pinturas del artista Antonio Romero Alcaide son los magníficos contenidos que ilustran lo que aconteció en la época y que ayudan a comprender el motivo de aquella reivindicación minero-agrícola que exigía una mejor calidad de vida en todos los sentidos. De la muestra nos habla el director del Museo Vázquez Díaz, Juan Barba. Una exposición, hace cinco años tuvimos también una. ¿Qué diferencias hay entre esta del 125 y aquella del 120 aniversario, Juan? Bueno, la diferencia debería de notarse, aunque no hemos podido producir una nueva exposición. Sí se podía haber aumentado el material que ya teníamos de aquella exposición. Aquella exposición estuvo muy apoyada. Fue apoyada desde la comarca, por la Diputación Provincial, por la Delegación de Cultura. Hubo muchos apoyos y se pudo elaborar un material que estáis viendo en su mayoría aquí. También se pudo acceder a los archivos, traer documentación auténtica que se expuso en vitrinas diseñadas para ello. En fin, hubo un esfuerzo mucho mayor en el 120 aniversario que en el 125. De todas maneras, no queríamos dejar pasar la fecha del 125 aniversario por aquello de que esta historia del año de los tiros no debe olvidarlo la población nunca. Es curioso porque cuando se empezaban a hacer exposiciones de esto en los años 70 había poquísima información, poco material y ahora contamos con mucha información. De hecho, como comentaba antes, podríamos haber aportado algún material. Por ejemplo, se conoce ya una fotografía de Massimiliano Tornet, que antes se desconocía. Se sabe que no murió en el año de los tiros, no murió en la manifestación aquella. Se sabe que fue Argentina. En fin, hay una serie de datos que a partir de la investigación que ha hecho Juan Manuel Pérez, pues podíamos haber recreado con imágenes. Podíamos haber aportado a lo mejor un nuevo prólogo a un posible catálogo que no se ha hecho. Pero bueno, yo creo que el museo, tanto el museo como el ayuntamiento, que hemos intentado, como decía, recalcar la fecha para que quede un poco en la historia y que las nuevas generaciones, sobre todo, sean un poco mensajeros de esta cruel historia que sucedió en la cuenca minera, que de hecho ha supervivido de una forma verbal hasta hoy y, en fin, que no, como digo, las nuevas generaciones no deberían de olvidar nunca. Bueno, ¿cómo ha sido dispuesta esta exposición? Porque empezamos allí con unos mapas, supongo, de situación, también algunas crónicas de la época. ¿Cómo se ha dispuesto? ¿Cómo se ha reunido todo? Bueno, la planimetría habla sobre todo del antiguo pueblo de Minas de Río Tinto. Tengamos en cuenta que en 1888 Nerva aún prácticamente acaba de empezar a nacer, ¿no? Entonces, la población minera es parte, incluso yo estaría por jurar que parte de Minas de Río Tinto es la actual Nerva o está enterrada, ¿no? Como sabemos que sucedió con posterioridad con los nuevos yacimientos mineros, ¿no? Se habla un poco de los planos de situación de la localidad, también de las zonas afectadas directamente por las teleras y de aquellas otras adyacentes que fueron también afectadas, ¿no? Tengamos en cuenta que las teleras, el humo, el sulfuro llegó hasta prácticamente Sevilla, ¿no? Hasta por la parte sur y por la parte, perdón, por la parte noroeste y por la parte suroeste, pues casi hasta San Juan del Puerto, ¿no? Hay planos un poco que describen, son planos de la Fundación Río Tinto, son extraídos de la propia empresa y, bueno, que en teoría era para indemnizar a aquellas personas y campos, ¿no?, que quedaban arrasados con este tipo de emisiones a la atmósfera, ¿no? Eso es un poco lo principal que tenéis ahí. Y luego hay otra parte que tiene que ver con la documentación referida ya a la masacre, a justo las consecuencias, el listado de muertos que aparece en la compañía, que son en torno a 13 personas, cuando en realidad se hablaba de 300, ¿no? Y luego las crónicas de la época, tanto un decreto del Gobierno como algunas principales crónicas de la prensa, ¿no? Está, por un lado, la provincia, que era el periódico que estaba a favor de la empresa, ¿no? En la teoría de la empresa, que llegó, como hemos podido escuchar y se puede leer en el catálogo, pues que llegó incluso a declarar eso de bien público, ¿no? Y, por supuesto, con otra versión ya y la versión más real, pues el socialista y el cronista, ¿no? Son periódicos de la época. Oiga, en aquella época, perdona que haga un inciso, se habla de que muchos de esos medios de comunicación que hablaban sobre el tema o que contaban aquello que nos interesaba, ¿eran sancionados o eran buscados? Claro, claro que eran sancionados y, sobre todo, si eran periódicos, tengamos en cuenta que en la provincia de Huelva, como dijo Mario Dolores, pues había casi seis o siete periódicos. En la comarca también, en Nerva, concretamente, había prensa. Entonces, quiero decir que la empresa estaba muy directamente relacionada no solo con la zona, sino con la provincia, porque tengamos en cuenta que es una empresa que produce un montón de beneficios al Estado y, en fin, que tienen que andar todos con cautela para responder. De hecho, el Estado sanciona en un principio, ¿no?, y le da la razón a los trabajadores y a la agricultura de la zona para prohibir las teleras y continúan, aun con esa prohibición del Congreso, continúan hasta ocho o nueve años después, ¿no? Además de que la empresa aquí compró todo tipo de voluntades, ¿no?, a cambio de paliar la deuda que había por estas tierras. Mientras otros ayuntamientos tenían esa preservación de la salubridad de sus pueblos, aquí no ocurría eso. Para nada. Y, en fin, que la empresa ahí estuvo muy mal su actuación. De hecho, se descubrió después que se podía haber evitado todo esto, pues, con los nuevos métodos que aparecen también en alguna fotografía, ¿no? El… ¿Cómo se llama este? La bomba Mornin, ¿no?, o Corning, que tenemos ahí una fotografía, ¿no?, que se hacía por agua y un procedimiento que no soltaba a la atmósfera nada, ¿no? Entonces, todo esto se podía haber evitado con una buena voluntad de parte de la empresa, ¿no?, que pasó porque le resultaba más cómodo, creo yo, la explotación tal como iba. Y que, bueno, que quería demostrar que un pulso al poder, ¿no?, que en ese caso era la empresa, pues, costaba caro, ¿no?, sencillamente. Bueno, además de esos primeros datos de situación y de documentación, ya empezamos entre fotografía y pinturas de nuestro querido alcalde. Bueno, aquí lo que se explica, básicamente, es todo el proceso de cómo se generan las teleras, de qué tipo de construcción se hace y cuál es el procedimiento de explotación mineral, ¿no? Por lo tanto, tengamos en cuenta que es una telera, se le da ese nombre por la forma de pan, que realmente lo que es una caldera, como una gran caldera, que está quemando durante meses para separar del magna, del gozán, que le decimos aquí, separar lo que interesa, el cobre, ¿no? Claro, eso es una cocción que dura mucho tiempo y que acaba, como consecuencia, pues, dejando la atmósfera con la manta, ¿no?, que tenemos aquí detrás, con la manta que recrea el caide y que es ese humo sulfuroso que daña los pulmones y que daña toda la agricultura. De hecho, al principio de la exposición hay tres versiones del paisaje minero de entonces, de mina de Río Tinto. Son fotos todas de la época, de 1800, un poquito posteriores a la masacre del 88, incluso anteriores a alguna. Y se ve la desertización, es decir, se ve cómo necesitaban, por un lado, una cantidad enorme de vegetación para quemar y, entonces, la desertización también de otro tipo de cultivos provocados por el humo que expulsaba a la atmósfera. Esto es lo que ves básicamente aquí. Creo que está muy conseguido, no lo digo yo solo, sino por lo que han podido decir la mayoría de la gente que lo ha visto. Por otro lado, se han sacado fotografías que expliquen todo ese proceso. Las fotografías son de pequeño formato la mayoría. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues, transformarlas, retocarlas para poderlas ver a un tamaño mayor. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, una fotografía de unos 20 por 14, pues, está reproducida a casi dos metros por 40, ¿no? Con lo cual, el resultado es espectacular, ¿no? Y luego, el tipo de impresión que hemos realizado sobre aluminio, pues, le da un toque metálico y una sensación fría que creo que responde muy bien a lo que queremos contar, ¿no? O sea, que no debe ser fácil porque, además, son fotografías de la época, ¿no? Que en tema de resolución y demás, al ampliarla, no es fácil. Hombre, ahí hubo un trabajo muy importante de un fotógrafo que hizo la fotografía del catálogo entera, que fue Claudio del Campo. Él hizo un trabajo ahí de… un poco de retoque para suponer que eso… De hecho, cuando yo lo mandó al laboratorio, pues, lo mandó con la resolución exacta, ¿no? De que tiene que salir después. Y ya lo vemos, ya vemos la prueba un poco cómo va a resultar, ¿no? Fue un trabajo muy meticuloso. De hecho, nosotros queríamos inaugurar el 4 de febrero, en este caso de 2008, y no pudimos hacerlo hasta abril, ¿no? Porque el proceso era muy meticuloso y muy delicado. En cuanto a las obras de Alcaide, comentaba antes este, que es muy significativo, de la manta, ¿no? Sin duda, este es uno de los cuadros emblemáticos que, junto con el que tenemos ahí, que ahora hablaremos, han salido en numerosas ocasiones a la palestra con motivo de este tema, ¿no? La tantra ahí de llevada manta, que, además, imposibilitaba que no se pudiera ver, que no se pudiera trabajar, y, encima, les descontaban los días que no se podía trabajar porque había manta. Es increíble. Efectivamente. Incluso, bueno, quiero recordar, ya que estamos en el Museo Vázquez Díaz, que hasta Vázquez Díaz habla de la manta en algún momento, ¿no? Cuando él tiene recuerdos de su infancia en el pueblo y demás, ¿no? Era un poco…, verá, la manifestación realmente, aunque fue muy festiva, realmente era una reivindicación obrera, ¿no? Básicamente, aunque, bueno, por estrategia, pues se une a los agricultores, a los terratenientes, en este caso incluso de Zalamea, con la intención de hacer más fuerza. O sea, van de un modo festivo, realmente no piensan en lo que va a ocurrir, ¿no? De hecho, parece impensable que dispararan a la masa y mataran niños, ancianos y cualquiera que se pusiera por medio, ¿no? Quiero decir que no fue una represión selectiva a líderes o a este tipo de cosas, ¿no? O que fueran capturados y juzgados, sino que fue una sin razón, yo creo que un… Que no iban a derrocar a nadie tampoco, iban a reclamar mejores condiciones de vida, simplemente. Efectivamente, simplemente eso. Pero, bueno, eso lo que da…, lo que denota es que, bueno, desde el gobernador, hasta las autoridades, los militares, todos estaban de parte de la empresa, ¿no? Y entonces, aquellos como que le verían, bueno, ¿qué queréis que…? Lo que falta hacemos, ¿no? De hecho, mandar un regimiento del ejército a la zona para enfrentarse a la manifestación, pues, también es un poco exagerado, pienso yo. Por mucha gente que pudiera reunir, que sí que debió de ser muchísima gente, ¿no? Bueno, en cuanto a otra de las pinturas, aquel cuadro que tenemos en imagen, que es en esa plaza de la Constitución, ese sí refleja, ¿no?, fantásticamente lo que fue ese momento. Como hablan muchas crónicas del regimiento de soldados, unos en pie, otros, rodilla en tierra, ahí lo refleja Alcaide maravillosamente. Pues sí, está bien documentado Alcaide. De hecho, bueno, como sabemos, toda esta información que él pudo ponerle color, ¿no?, pues, la tuvo de la empresa ya posteriormente, ¿no?, en los años 70 y 80. Pues, Alcaide sabemos todos que él pudo acceder a los archivos y tener información gráfica antes que mucha gente, ¿no?, para poder recrear los sucesos. Me consta que Alcaide no estaba muy contento con ese cuadro, o no, se lo… bueno, no estuvo hasta que no vio el resultado de esa obra, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, él en su casa-museo, ¿no?, pues, lo tenía siempre detrás de la puerta, ¿no?, en una especie de accesorio que tiene la habitación donde tiene más cuadras, ¿no? Ahora ya su familia lo ha sacado a la zona principal, que yo creo que ha sido un acierto y es un cuadro histórico para nosotros, que tiene una… En fin, una impronta muy interesante para la localidad. Como digo, Alcaide lo hizo perfectamente. Yo admiro la obra sobre sanguina o sobre… sobre óleo que ha hecho sobre este tema, ¿no? Y, bueno, a mí que me gustaba siempre este tema, que me gustó siempre en los años 70, que, no sé, algunos amigos me llamaban el telera porque era muy insistente con este tema. Y llegué a hacer alguna obra gráfica sobre el tema, que aparece en el catálogo, pues, desde hace ya… desde que hicimos el 120 aniversario, pues, estoy intentando volver a insistir sobre el tema de una forma pictórica. Oiga, la perspectiva de ese cuadro del tiroteo, ¿puede estar cogido de esa fotografía que tenemos justo al lado? Bueno, perspectiva igual. Es la misma, sí. Bueno, de hecho, ahí lo que vemos es dos versiones de la plaza, una desde el punto de vista del ayuntamiento y otra en vista… la vista principal del ayuntamiento. Sí, Alcaide manejaba esa fotografía, seguro. Esa fotografía es muy pequeña, que aquí la vemos con más detalle y demás y se acerca un poco más a la versión que hace Alcaide de la obra. De todas maneras, aunque hay mucho parecido entre las obras de Alcaide y las fotografías, nosotros, cuando hicimos la investigación en el archivo, intentamos que fotografías que estuvieran muy similares a lo que él había recreado, no volverlas a recrear, ¿no? Claro, porque es incidir en la misma cosa, ¿no? Entonces, yo creo que Alcaide le da la nota de color a la exposición, tal como vemos, todo es blanco y negro. Y he intentado mezclar estas imágenes para que realce un poco más lo… y la fotografía quede un poco como fondo de la exposición, ¿no? Oiga, se hablaba de una telera a la que llamaban La Mostrua, porque tenía no sé cuántos miles de metros. ¿Tenemos algo de eso por aquí? Sí, yo creo que ella se refería… Estás hablando de María Dolores, cuando estuvo el otro día, se refería a una de estas que tenemos aquí a la derecha, ¿no? O esta misma podía ser parte de esta. Pero eran como… tal como ella lo explicó, no es que fuera una telera grande, sino que era una telera que se unía a otras, como si fueran… Una concatenación. Efectivamente, como si hubieran hecho compartimentos, ¿no? Para poderla dominar también, porque imagino que una telera gigante sería difícil de acceder a ella, ¿no? Entonces, debería de ser como un campo de teleras, como apreciamos en alguna de las fotografías, donde las teleras están muy juntas, ¿no? Pienso yo, José. Bueno, la verdad es que se conmemoró el 125 aniversario y llegarán otros aniversarios importantes, siglo y medio, en fin. Y digo yo, y sobre todo esto, y lo que hemos visto ya, ¿todavía se puede trabajar más? ¿Todavía hay más cosas que se puedan enseñar? Bueno, está claro que sí. De hecho, María Dolores apuntaba en la conferencia que dio el otro día, apuntaba la posibilidad de encontrar los sumarios, que parece ser que en otra conferencia que dio en Río Tinto ese mismo día, por la mañana, pues alguien había descubierto que esos documentos de sentencias de muertos y tal están en un archivo de… No sé si de Segovia quiero recordar. Ese sumario que ella ha buscado en los archivos del Supremo y demás, pues no lo encontró nunca, ¿no? Y esos sumarios, de verdad, pues esclarecerán mucho más los hechos, ¿no? Y los detalles, ¿no? De las cosas. Hay una cosa que comentaba, ¿no? Que pone una manifestación en una manifestación que pone una pancarta, ¿no? O no sé si hubo represaria con familiares de los muertos. Ese tipo de cosas tienen que estar archivadas. Bueno, tengamos en cuenta que se habla de que solo en la época llegaron a escribir más de 2.000 folios sobre este tema, para… de temas legales y de temas políticos, ¿no? Pues nos podemos hacer una idea de cuántos datos nos faltan, ¿no? Por encontrar. Y esto mismo que comentaba antes de Juan Manuel Pérez, ¿no? El descubrir dónde acabó Massimiliano Tornel, las fotografías sobre su… de su cara, que no lo conocíamos, ¿no? Todo eso abre muchas más vías de información que en el futuro acabarán siendo, pues mucho más densa, ¿no? Que lo que es actualmente. Cuando se está haciendo ese trabajo con rigor de intentar sacar a la luz todo lo que ocurrió trabajando, ¿no? En datos, archivos y después, como decía la propia Dolores Ferrero, ¿no? ¿Llega una película que tergiversa la historia de esa manera y que incluso ni se lee lo que se le ofrece? ¿Eso hace realmente daño a lo que es la investigación, a lo que es la propia historia en sí o no tiene más importancia que una licencia cinematográfica? Hombre, yo pienso que soy más partidario del cine europeo que… a la europea, quiero decir, que es un poco más cercano a lo documental y a la realidad, ¿no? Bueno, un poco, no sé, yo pienso que Cuadri ahí ha hecho una buena obra, pero bueno, que sí, que se deja llevar un poco por una historia que quiere contar más pegadiza o que quiere acercarse más al público. Pienso, no sé si es cierto, más comercial en ese sentido. Es un tema difícil, es agrio y, bueno, el cine sabemos lo que es, ¿no? Que hay mucha competencia, las películas para que amorticen un poco los costos pues necesitan mucha explotación y producción y demás. En fin, yo por lo menos no le doy la importancia que le da Dolores, que es una cosa más, ¿no? Que para el agrado de la gente en general y sobre todo de los investigadores pues debería de ser más pegado, ¿no? A lo que se conoce y a los datos reales, ¿no? Pero desde que inventas una historia de una pareja, en fin, un poco te va llevando ya desde el principio a una irrealidad, ¿no? Que ya sabes que va a acabar de una forma que no tiene que ver con la historia, sino un poco con el espectáculo, en este caso cinematográfico. Bueno, pues hasta el 31 de marzo, ¿no? Esta exposición, pueden contemplarla. Y yo creo que podríamos terminar con un mensaje de que todo el mundo venga a verlo, ¿no? Porque es meternos un poco en lo que es nuestra historia y sobre todo que es importante venir a verla con las nuevas generaciones. Ya, no solo hay que verla, yo creo que las nuevas generaciones deberían de verlo. Este es un mensaje para la secundaria, la escuela secundaria y la primaria incluso, ¿no? Yo creo, lo comentaba con el concejal de Cultura, que nosotros tenemos un deber para las generaciones futuras y que deberíamos, pues no sé, hacer una unidad didáctica, algo que a la gente, a los alumnos, antes de salir del bachillerato o antes de salir de la escuela, pues tengan una información de esto y les interese el tema porque forma parte de su historia, ¿no? De una historia relativamente reciente, ¿no? Igual que otros temas locales, yo creo que debería de hacerse énfasis en la escuela. Y desde aquí invito a los profesores de historia y a los maestros, pues a que traigan los alumnos, que lean los textos, que están muy bien, de Dolores, bueno, y el de Juan Manuel son perfectos para conocer en detalle la historia. Y, hombre, entiendo que la escuela primaria, pues debe de conocer la historia un poco, ¿cómo decir?, pues aplicada a su lenguaje y a su visión del mundo a esa edad y que los mayores, pues deberían un poco de, no sé, pues antes de salir de su tierra, que es lo que hace la mayoría, a seguir estudiando o a buscarse la vida, pues que tengan un trozo de la historia de su tierra y la puedan expandir. Tengamos en cuenta que es un hecho que trasciende a la localidad, que llega a ser tan importante que trasciende totalmente la localidad y no solo llega a los ámbitos provinciales, sino a debates y a conclusiones en el Gobierno central. O sea que… Y para la historia, desde el punto de vista del historiador, del investigador, pues es un acontecimiento sin precedentes, ¿no?, en la historia de España. Reparando en las imágenes que podemos contemplar en la muestra, podemos llegar a varias conclusiones. Las duras condiciones de vida entre aquellas carcinaciones que envenenaban el aire, la transformación del paisaje por las condiciones de vida que se daban con una aridez que rozaba casi la desertización de algunas zonas. También es llamativo ver cómo, a pesar de los años en los que se dieron cita estos acontecimientos, hay una gran cantidad de fotografías e información que aún hay que seguir rebuscando y poniendo en orden, como se está haciendo, de hecho, por parte de muchas personas que trabajan en esta materia, como Juan Manuel Pérez, autor de muchos de los textos que acompañan esta exposición. Esto da pie a pensar que, como no podía ser de otra manera, aquellos hechos tuvieron una repercusión muy importante y fue más allá de los ámbitos comarcales o provinciales. Fue, sin duda, un lamentable acontecimiento que hizo correr ríos de tinta y derramar millones de instantáneas que ahora arrojan luz sobre todo lo ocurrido. No deben de perderse la muestra que ofrece el Museo Vázquez Díaz. Tienen de plazo para verla hasta el 31 de marzo.